En los últimos años Rick and Morty se posicionó como una de las series más populares de la animación adulta. Este dibujo animado creado por Justin Roiland y Dan Harmon se volvió uno de los caballitos de batallas más importantes de Adult Swing, logrando un estatus de culto, llegando a tener participaciones en otros dibujos como el chiste del sofá en los Simpsons o la reciente publicidad del juego Death Stranding de Hideo Kojima. En este video volvemos a los inicios de la serie para dar 25 datos de la primera temporada, para luego seguir con la siguiente. Sin nada más que agregar, comenzamos. La serie fue creada por Justin Roiland y Dan Harmon, quienes se conocieron en el festival de cortos Channel 101, co-creado por Harmon y del cual Roiland participó con varios cortos. A partir de ahí comenzarían a colaborar juntos en distintos proyectos como Mr. Pinklett en Acceptable TV. Cuando Harmon fue echado de Community, antes de la cuarta temporada, arregló con Adult Swing para crear un programa de animación para el bloque. Al verse complicado para crear una serie, contactó a Justin Roiland, quien le propuso llevar los cortos de The Real Animate Adventure of Doc and Marty, que era una parodia de los personajes de Doc Brown y Marty McFly, a un segmento de 11 minutos, que luego, por pedido de Adult Swing, pasaría a ser un programa de media hora. La apertura del programa tiene dos referencias a la dimensión desconocida, con el ojo que pasa flotando en primer plano y el 3 más 3 es igual a 6, está inspirado en la intro del programa. En la clase de matemáticas del señor Goldenfall se puede ver un personaje de fondo que tiene una camiseta con un Bart Simpson pintado de azul. La trama paralela sobre Rick and Morty viajando a los sueños del señor Goldenfall y después a los sueños de las personas dentro de esos sueños, es una referencia a la película Inception de Christopher Nolan, mientras que el sueño erótico de la señora Pancake sobre una fiesta llena de personas con máscaras, es una referencia a la película Ojos Bien Cerrados, la última película filmada por Stanley Kubrick y protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise. El personaje de Gary Terry es una obvia parodia al asesino Freddy Krueger. Cuando los perros se revelan, se puede ver a un grupo de estos jugando al póker, haciendo referencia a la serie de pinturas Perros Jugando al Póker, de Cassius Marcellus Coolidge, de la cual ya hablamos en un video de Los Simpsons. Un detalle es que estos perros tienen un cuadro con personas en una partida de este juego de cartas. Y hablando de este grupo de perros, en un momento Rick se confunde a Snuffles con Ruffles, quien iba a ser el protagonista de Dog War, un piloto creado por Justin Roiland que no llegó a serializarse y que tiene ciertas similitudes con Rick and Morty como el tema de la introducción. El tercer episodio, Anatomic Park, debe parte de su trama Jurassic Park, como el Dr. Bloom, como una parodia a John Hammond, el creador del parque jurásico, o también se puede ver una referencia en el ataque del monstruo más grande a un monstruo más pequeño. También parte de la historia está inspirada en el viaje fantástico, en la que un grupo de personas es reducida para poder entrar a investigar adentro de otra. Relato que se ha parodiado en otras series como Futurama o Los Simpsons. Mientras que varias de las atracciones del parque, ideado por Rick, son parodias al parque de Disneyland, como Piratas del Páncreas por Piratas del Caribe, Is a Smart Mal Intestine, parodia de la atracción Is a Smart World, o el personaje Alexander, vestido de perro, en referencia a Goofy. En la casa de Morty se puede ver un cuadro de un caballo al galope, en referencia al caballo en movimiento de Muybris, de 1878, quien fotografió de manera secuencial a un caballo galopando, dando la sensación de movimiento, siendo considerado uno de los antecesores al cine que conocemos hoy en día. La secuencia de Rick, escapando con Morty, de los Sigurions, flotando por el aire, es una referencia a la primera adaptación de Charlie y la fábrica de chocolates, película estrenada en 1971, basada en los libros de Roald Dahl. La introducción del quinto capítulo, hace referencia a la película Evan Horizon, protagonizada por Lauren Fishburne y Sam Neill, mientras que el dispositivo utilizado para capturar a la familia poseída de Morty, es similar a la trampa utilizada por los cazafantasmas. En el quinto capítulo, Rick dice por primera vez la frase... Originalmente, como ha explicado Justin Roiland, en varias entrevistas en el guión, estaba notado que Rick se iba a caer e iba a empezar a girar por el piso, al lado de una nota que decía WUB WUB WUB, como el ruido que hace Curly de los tres chiflados, pero él lo leyó como... y gustó tanto que quedó en el capítulo. Rick menciona que la frase puede ser de Arsenio Hall, un comediante estadounidense quien tiene varias frases pegadizas. Los monstruos de Cronenberg, que aparecen después del fallido suero que Rick lanza sobre los habitantes, hace referencia al cineasta David Cronenberg, director de películas como The Fly, Videodrome, entre otros films de terror, que contaban con sus característicos monstruos, similares a los que aparecen en este capítulo de Rick and Morty. ¿Qué es el monstruo de Cronenberg? ¿Qué es el monstruo de Cronenberg? Mientras que tanto el nombre del capítulo como la historia principal de la poción de Rick número 9 está inspirada en la película Love Potion No. 9, de 1992, protagonizada por Tate Donovan y Sandra Bullock. El monólogo que Summer recita en la escena de los créditos posteriores es una referencia a la película Tiburón de Steven Spielberg, mientras que Jerry tiene una apariencia similar a la de Sylvester Stallone en varias de sus películas de acción. Volviendo al capítulo de Anatomic Park, el tren descarrilando dentro del anciano es una parodia del tren que termina en la calle en máxima velocidad, con Keanu Reeves y Sandra Bullock, mientras que el viejo explotando en el espacio es una parodia de la explosión de la estrella de la muerte en el episodio 4 de Star Wars. En el capítulo 7, tanto la cabeza gigante como la sociedad superior que gobierna a una inferior está inspirada en la película de ciencia ficción Sardos, de 1974. Cuando Morty Jr. se escapa de la casa y se refugia en una mercena abandonada, descubre una radio y comienza a bailar en la oscuridad. Esta breve secuencia es una referencia a la película de 1984 en 1984, Footloose, protagonizada por Kevin Bacon, Lori Singer y Diane West. En el octavo capítulo, Rick le presenta a su familia la televisión interdimensional, donde se puede ver una versión alternativa del dibujo animado de Garfield. Otras parodias que se pueden ver en la televisión interdimensional son Jerry, protagonizando Claude Atlas en el lugar de Tom Hanks, Tyrion Lannister de Game of Thrones siendo personaje alto mientras que el resto son enanos, unos teléfonos bailando Thriller de Michael Jackson y el maíz que ataca a otro con una pistola escondida haciendo referencia a Duro de Matar con Bruce Willis y Alan Rickman. El comercial de cereales está protagonizado por un duende con orejas de conejo siendo una mezcla entre los duendes de Lucky Chance y el conejo de Trix, el cual toma la frase que el cereal es solo para niños, un famoso eslogan de la marca. Mientras que el concepto de Valfonders y algunos detalles como el cambio de ship o la apariencia de los personajes es una parodia abrigada de la serie de los 80 protagonizada por George Pepper, Dear Benedict, Dwight Schultz y Mr. T. La trama de la anciana fallecida que es movida por muchos gatos para recibir su herencia y otros beneficios está inspirada en la comedia Weekend at Bernice de 1989. En el folleto religioso que le entrega uno de los mortis al morte original se puede ver un pequeño cómic que parodia las historietas religiosas de Jack Chick, un historietista que buscaba transmitir la palabra de Dios aunque muchas veces terminaba teniendo un tono racista y homofóbico. En los últimos años ha tenido una gran popularidad en internet por cómo trataba de acercar de manera errada a los adolescentes al catolicismo, hablando mal de la música rock, Harry Potter, calabozos y dragones, entre otras cosas. Hay una teoría de los fanáticos en la que se sostiene que el bolígrafo, el cuaderno y la taza de café con un signo de interrogación que sale de uno de los portales de Rick es un guiño al capítulo La sociedad del ojo blindado en el que Stan pierde estos tres artículos en su portal interdimensional. Un detalle es que Justin Royram es amigo del creador de Gravity Falls Alex Hirsch y puso la voz del viajero en el tiempo blendim blandim. La canción que suena al finalizar este episodio con el Morty malvado escapando de los Rick es por The Dama Skoda de la banda estadounidense Blond Redhead que con el tiempo se volvería viral en internet. Cuando Rick y Morty son llevados al consejo entre los Rick este pregunta por qué no está ahí el científico antes conocido como Rick en referencia a Prince quien cambió su nombre a un signo por lo cual la prensa lo llamaba el artista antes conocido como Prince. La ropa que usaba este Rick también es igual a la utilizada por Prince en sus conciertos. Cuando Summer trabaja con el diablo en la tienda de objetos estos artículos gratis a un gran costo es un guiño al cuento La pata de mono de Jacob Incluso Summer encuentra una pata de mono en la tienda del señor Knitful y usa sus deseos para salvar su vida mientras que la tienda del diablo se llama Knitful Fins en un guiño al libro de Stephen King. Y estos fueron 25 datos de la primera temporada de Rick and Morty próximamente vendrán otros videos con las siguientes temporadas Si te gusto el video no olvides de dar like y suscribirte que siempre ayuda el canal Esto es todo por mi parte yo soy Franco de Data de Otra Serie y nos vemos la semana que viene Chau Chau